Hoy todo cambió. Parte del elenco de mañana es para siempre estuvo en Jojutla, Morelos. Participaron con Fundación Televisa en una campaña para combatir el cáncer de mama en mujeres que por distintas razones casi nunca tienen acceso a estudios especializados para un diagnóstico oportuno. Y más allá de todo no tener miedo, yo les digo a las mujeres que no tengan miedo y que lo hagan porque una detección a tiempo puede salvar muchísimas vidas ya que ahorita es la causa número uno de muerte en las mujeres en nuestro país. En mes y medio se han realizado cerca de 3 mil pruebas en cinco estados del país y en comunidades marginadas. Nos habían dicho que hay cerca de 15, un 15, 20% de mujeres que necesitan una segunda evaluación a las cuales las vamos a llamar para hacérsela y una vez teniendo esa segunda evaluación ya sabremos cuánta gente se detectó con algún problemita. Qué bueno que se están haciendo estos esfuerzos conjuntos con Fundación Televisa y las diferentes fundaciones porque estas unidades se acercan a donde no hay hospitales o quizás donde muchas veces por diferentes prejuicios no se permite a la mujer que se haga este tipo de chequeos. Las unidades pueden realizar hasta 90 mastografías al día. La invitación de mañana es para siempre, es olvidar prejuicios y acudir a una revisión. Además, bueno, el concientizar un poquito que el examen no tiene, no tiene nada más allá, ¿no? Que no van a salir lastimadas y muchas veces lo que comentábamos que, pues también los que son los jefes de la casa, los maridos, los que así se consideran, bueno, pues que entiendan que su mujer está buscando la vida y por eso va y se hace un examen, ¿no? El elenco de la telenovela entregó los primeros 10 resultados a mujeres de esta comunidad. Por fortuna, ninguna de ellas tuvo problemas. Con información de Hugo Trujillo, Televisaespectáculos.com, Moisés Casab. Qué bueno que se realicen este tipo de, pues de ayuda a todas las mujeres, a todas las personas. Evitar el sobrepeso, hacer ejercicio cotidianamente y no fumar. Pueden prevenirte de un posible cáncer de mama. Además, es importante visitar a tu médico por lo menos dos veces al año y realizarte una mamografía cada año. No te dejes para mañana. Prevenir es vivir.